Ya hago Wally 2 Espera, espera, deja Configura el stream Y el lolazo que no se me abre ¿Dónde estás? Par-tey Invítame vos, desgraciado ¿Yo te invito? Ya no, yo creo, yo creo, ya está bien Está bien, te perdono Confirmar Party ¿Acepta vos? Si, es usted Vamos a invitar al gran... Este es uno de mis discípulos Nooo ¿Es un juego malo? No 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 lo invito No lo invito No lo invito Pero es mansito Nooo Pero es el que Wally va a subir el nivel Ah, eso sí, es verdad ¿Qué? ¡Mineiro! ¿Es eso tú? D D D for... Timo D for dick in the eye Pero amigo weón, ¿qué pasó? Estamos en Loles Por eso... Por eso... Vamos al D Pero... ¿Cachai que como D, Toplin? El otro día amasó a teleseries, weón, por lo mismo Mira culiado... Si hablamos a teleseries, usted se lleva el premio Rudolfi De hecho, ya lleva parte del nombre De hecho, ya lleva parte del nombre Rudolfi se inspiró en él Cada cinco años gana una letra Dijo ¿Se va a ser Rudolfi? Sí Tengo que ser como rudo, pero no puedo ser tan odio Rudolfi Rudolfi Oye, tengo que ser una crítica constructiva a ese streamer llamado Wallover Wow ¿Dónde están las cajitas? ¿Dónde están las cajitas? ¿Dónde está esta emoción de cajitas? Hay mil cajitas El otro día hice un troid up incluso Emocionante ¿Joder, la que le cayó una caja secada, que era una mierda de skin? No ¿Cuál? ¿Cómo? A ver ¿Qué? ¿Qué? ¿En el bot? No, no, pues no abrí cajas, hice un troid up Cambié de skin por una que se supone que era bacán Y me salió la que era no tan bacán Ah, sí lo vi, weón Acepta Wallover Oye, si yo la celosa skin de la... ¿Puedo...? ¿En la 5 se ve? Sí, sí, pero yo ya la tenía de antes Entonces no me servía tenerla otra vez ¿Qué pongo? Yo te la acepto Ah, ¿y tú me la aceptas? ¿Cómo se llama el mimono? ¿A dónde es ADC? ¿Qué es? Eh... Teemo No sé ¿Puedo ir mid también? Mid, pon Ya, yo voy, weón We're jungla ¿Por qué siempre me mueves la base, weón? Oye... ¿Rudin? Au Supe que... Que... ¿Ah? ¿Qué tengo que poner de habilidades? Porque me dijeron que en el anterior me había equivocado No tengo idea, weón Eh... ¿La brujería? Eh... ¡Ah! De esa Eh... Sí, Flash No ¿Cuál? Flash y... ¿Exhaust? ¿La que alcanza la guana? No, no, no ¿Exhaust tampoco? ¿Teleport? Puede ser Cleanse ¿Cleanse? No, no sé cómo se llama ¿Sí? ¿Sí? Sí Ok Y Flash Eh... Executional Calamity ¿Qué se pone? Mmm... The Perfect Eso me gustó La cagó Ese podría ser, sí Eso, se quedó The Perfect Teemo on duty Esto va a ser una masacre Yo voy a ser jungla Así que... Te voy a ir a gankear todo el rato No tengo idea cómo ser jungla Hoy en día, weón Oye, mientras tanto descarga lo... Descarga... Descarga este... Este jueguito... Miner No, weón No me gusta el lore, weón No sé por qué Perdón What? Puede ser como el hipster de rudo Que no gusta jugar ningún juego Y el resto juega, weón Cheto, madre Wow What? Pero está buena en todo caso esa es excusa No sé por qué Entonces cuando nos piden explicaciones Rudo No sé por qué No sé por qué No, pero... Tengo la respuesta muy clara, yo ¿Cuál es? Porque no me gusta... Counter Ah, Dota Ahí está diciendo Counter, weón Ah, ¿cuál? Perdí, perdón Dota, pues, weón Guadalo, por favor, pégale un... Al cachofazo a este hombre Jajajaja Lo estaba cachando, weón Bueno, como dice... Hoy día... En la semana estoy en un curso... Como de liderazgo Ya Y... Como hay gente que son de otros países... Ya Eh... Dentro de la presentación decía como... ¿Qué significa caer el cachofazo, weón? Jejeje Explícaselo eso a un extranjero Difícil Te pongo Rudo en la tarea, por favor, explícanos El desafío Sí Eh... Puta, darse cuenta, weón De que estás haciendo algo incorrecto Muy bien Darse cuenta en forma súbita Sí, de forma súbita Porque este weón era un certificado de coaching, weón Entonces, porque en México El dicho es que te caiga el 20 ¿Sí? Que te caiga el 20, weón ¿Y por qué es que te caiga el 20? Porque efectivamente, en esa época Eh... Una moneda de 20 pesos Es la moneda necesaria para poder hacer la llamada, weón Ajá Entonces, es que te caiga el 20 en la maquinita para hacer la llamada De... Está bueno, me gusta, weón Está bueno, está bueno Espero que aprendas mucho de liderazgo, Toplin Y después es el in-game leader En los mapitas Fallé con... Con Cuática Al saber después que le conté mi historia de... De Team Diagonal, weón Y con Kerner Ahí con Kerner, weón, y dijeron No, weón, tú tienes un caso clínico, weón Despedido Una cosa cortita Estamos contra un weón Que se llama Gentai de Lolis Te la dejo ahí, weón Gentai de Lolis 1.99 O sea, vencido en la venta Esa weón ya ganó Putala weón ¿Por qué nos toca siempre lo más difícil, weón? Hay gente, agosto en la corda Ven gorda, ven a pagar las cuentas conmigo A con de Ajá ¿Cómo estás? Oye, Rudo, ¿qué pasó con Pericles, guan? Ah, sí, le hicieron una endoscopía Hola, guan Sí, Rudo, viejo manco El guan se comió unos pedazos de plástico, guan, que le sacaron de la guata, guan Puta Pericles, guan Es que sabía lo que pasa, guan, cuando va al parque, guan, nosotros lo dejamos corriendo así A sus anchas A sus anchas, guan Entonces, guan, se agarra la guada que que se pilla, guan Pero viejo, ¿por qué los perros son tan débiles hoy en día, guan? El perro de Kierner también la misma guada, la otra vez lo operaron por no sé qué ¿Verdad? Dile Tío Rudo, manco de mierda Anda mid, po, rudo, guan ¡Rudo! ¿Qué haces allá abajo, guan? No sé No, siento Me parece que es buen depurrito Salud, tío Rudo ¿Qué tal? Tío Rudo, manco ? Puta Pugista Ya, pu... No voy a ir a la pantalla, ¿verdad? ¿Vas a coger la vuelta? Chau, güera Chau, Sofí Este monito quita caleta ¿El timo? Sí, güero Pero es Glass Cannon Lo que pasa es que además no tiene buen late game Como que hay que ganar pronto Con timo Si no, te da la shit Te lo dijeron, amigo Me robaron el rojito Hicieron invade Aquí hay que ganar Quargo No, no No Acá Oye, encima te tocó enfrentar a hentai de lolis Si, no, seguramente Entretenida esta línea de épico Oye, Walo, va a haber una división de MOBA en el tarreo, ¿no? Puta, yo estoy esperando para hacer la compra en la huerta, güey No fui early bird, pero puede que compren en la huerta, güey Walo, te propongo lo siguen Pero la otra vez jugamos con Siri Teemo, ayúdame Ahora, escápate No te entendí nada, Toplin, porque estamos aquí en una situación crítica con Ruo Tem juke, si, si, oh, oh, buena, nice Bien, vale Sobre todo el que me lleve First Blood Si Ah, ahora te caché para que sirve la Guard Cleanse, fue bueno Para sacarte todos los Los debuff Oye, pero tengo un delay de la puta madre Si, pues Bueno, como todos los Los hechizos de invocador, pues bueno Lo bueno de Twisted Fate, que siempre ataca en la misma erección, no se vea No se vea No se vea Uno le cacha la ¿Toy en Twisted Fate, viejo? No, no, yo no Estoy contra un Twisted Fate Tu viejo, ¿por acaso Rufus? Si, po Gentai de lolis Vaya, vaya, es como Un espejo Dang Oye, tengo que comentarte que aún no me llega mi kit de vuelo, weón ¿Qué pasa? Vamos, espérate Eh Kit de vuelo, puta, sí De verdad Ya, po Chica Sigue mi espada Ha muerto un aliado No puedo usar los banquitas para punchear or weón? Quiero decir Recomendado o no ¿Papuchar? Si, si lo puedo ocupar para todos los fines weón Espérate Trata Ah, cuidado, cuidado te van a gankear y ahí es, me fui voy a salir, yo tambien, eso nice no se puede el aviso se descoordinaron un par de segundos voy que tan asqueroso dale dale lo tenemos, lo tenemos puta lo salve yo mismo creo que muere soy tu peor pesadilla oye, donde se fue? esta por aqui pero porque no lo seguiste buscando? ahora se fue para la base ya filo un pequeño regalo de palo no, pero ahí fue mi culpa que manqueo no, pero ahí fue mi culpa que manqueo no, pero ahí fue mi culpa que manqueo como tu quieras como se ponía? ah no, re eso hay un kit en la casa de la cerveza si si, ya lo compre es bueno puta si has visto plin no podemos en este momento conversar porque estoy jugando retirate del chat buena suerte adios ah chucha esto va a ser una masacre ojo si, ahi esta en la jungla nos robó la roja no a la batalla no, no, yo creo que era la roja de el la que puede haber robado en la azul mmm yo le voy a hacer la roja ah oh ah 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 Como tú quieras. A muerto un aliado. Oh, tamate. ¿Qué pasó, Teemo? Ah, esta es la visión, po viejo. ¿Y tú no tení? Oh. Soy tu peor pesadilla. Ah, esta es la visión. Oh, de nuevo. No, no, no. Uy, dale agua Uy, dale agua Anda, Teemo Easy kill Easy kill Easy yuk No lo estaba esperando, tenía dos opciones Me la jugué 50-50 y le acepté Voy a irle por acá Este bueno me gustó, güey ¿Teemo? Yep ¿Y ese güey? ¿Dónde lo pillaste pagando? Está en un arbusto el güey, maricón Esperándome Ok, it's just showing no No vieron con el ultimo, es que loco. Opa. Si, porque Garen esta puchando top. Ah, de cacha. Vale top. Vale top. Vale top. Estirate una mas, estirate una mas, estirate una mas. Ah. Ah, no alcance. Y así gasto su, su hechizo. Con eso date por pagado. Que no tenia ulti. Ahora tengo ulti. Ah. Si. No, no, no. No lo puchamos, no lo puchamos. Se dice que Timo tiene un global taunt. Todos quieren matarlo a el. Si. Parece wey. El mono me odio de League of Legends. Tu equipo ha derribado una torreta. Tuvo buena esa wey, porque se calentó de la nada. Si. Innecesario. Ese dardo de veneno es muy bueno. Si. A mi me hace pico, porque yo solamente hago daño físico. Si. Si. Entonces. Me deja ciego. Y aunque te pegue no te hago daño. Cachai. Si po, esta muy bueno. No. No, no. Este es muy bonito, bueno. Te lo digo al tiro. Comprobao. Como tú quieras Como diría el buen Trinolier Ahí estás de nuevo Cuidado, estos guan se van a entrar, guan Puta la weá, el insecto culiado me cagó No lo vi y no activé el ulti Se acabó No se ve No se ve Soy tu peor pesadilla Los hongos son invisibles, ¿cierto? Son visibles por unos par de segundos y después invisibles Pero con las mismas weas que detectan los worlds Pueden detectar los hongos ¿Qué chucha me tiró el weán que me dejó enraizado? Ah, Varus Buena, Walidro Lo hicimos Ese sí que fue picadillo y circus Ese garen bronce Bronce 5 Vamos a jugar en el malado Se puchea o... Por maybe not Yo creo que hay que puchar las líneas primero Ok B Me gusta como suena la motito Hot up, hot up Chucha, 3 top Chucha, 3 top 4-2 Puta, me quedan 2 segundos Topal ulti La embarré Racha sangrienta del enemigo Sigue mi espada Curo Adiós Sigue mi espada No 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 Creo que son más Creo que... Ya son más Creo que son más Si No Yo No Soy tu peor pesadilla Las emboscadas de Garen Tiene ese dragoncito No, el dragon está abajo Eso me refiere Go Pero yo me quedo acá arriba What? Está ahí Puta lava buscando Llegué tarde Ha muerto un aliado ¿Qué pasa? Amigos Como tú quieras Me la agarro Hay que defender acá abajo amigos Que puta ahí venían Puta ya me hicieron pico al toque No, el dragon es fácil No, el dragon es fácil Con los calla en paso Uno con calla en paso Y el otro con el dardo Venenoso Me he hecho con algo de suerte Ah no, nada Soy tu peor pesadilla A mierda Kale A mierda Dominador Pero mientras tú haces eso Yo voto esta torrecita Y me retiro Me voy chifrando bajito Como dicen por ahí Ah no, los guanes están Siguen puchando Pues yo sigo puchando Vamos a comparar una torre de base Contra Upsi Llegó un amigo Cualquier una de las que no hay viewers vamos a seguir cerca tus movimientos hasta que rea nos va a salir un gallinazo bray quieren hacer varon así parece pero no tienen visión, como van a hacer varon por lo mismo, no tienen visión ellos pueden tener visión ¿quién dijo que no tenían? oh my god ¿es ese guay? ¿es ese guay? pura la guay ¿pero guay? pensé que podía o sea, pensé que no había ocupado mi ulti ¿y qué pasó? lo había ocupado ¿quién le diría? hola ctm ese cacique se los está cargando, guan oh, pero se hallaron veneno ¿qué sucedió ahí, guay? ¿qué sucedió ahí, guay? se fue de calla en paso ahí tenías un guay con nombre para tu stream ¿cuál? los calla en paso del rodazo jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj No lo vi. Buenísimo. El Sivir. Oh, lo van a ir. Voy a ir a cubrirlo. ¿Qué cosa? ¿A quién? El Sivir. Epa, mira. Fuiste, amigo. Por dárselas de encachado. Por dárselas de guaso. Perfecta ortografía. Ah, pero mi modo se hace invisible solo los árboles. Bueno. Toma, que te agarre de nuevo. ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo! 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 ¡Sigue mi espalda! ¡Opa! Sigue los insultos. Ah, guaso. Ándate para atrás nomás. No dejéis ese... No, no defendáis patos cojo. No, no defendáis patos cojo. Sí. Sí. Por eso todos odian a Teemo. Más me gusta este mono, güey. Va con tu forma de ser. Va con tu forma de ser, güey. Va con tu forma de ser, güey. Hinchando. No. 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 Tu peor pesadilla. Qué TLP hay en el aliado. Va con su twisted fail ahí, mijo. Mátalo, mátalo. De un buen están pushando a mí. Los ya, vamos a ver a la base, base, base. No fueron necesarias las callampas esta vez. No, por suerte, para él. Voy, voy. Voy, Timín. Llego por la puerta trasera. Opa. Opa. Ah, ah. Opa. Puta la wea, estaba justo sin el... ¿Puente este el fade? Sí. Me hizo el teleporte. No, pero vayan a defender la Torre Botu. Vayan a defender la Torre Botu. Vayan ustedes por ese Garen. Por el Garen PT. Pura, ese Kha'Zix nos va a hacer pico. Hay que caer en el circunción, es que nunca vamos a estar los dos juntos, wean. Va, encima ahora revida el conchazo madre. ¿La hacen de sexto? No, yo no me estoy marcando. No, me paro ni me corto. Sí. Pero what? Me equivoqué, amigo. Bueno. Y ahora podemos escuchar juntos blocks. Tranquilo. No. Ahora tengo un víver, así que ya no me puedo pegar más chambonas. A ver, ruido en el computador. No. Otra cara. Es como el... El K9, ¿no? El K6 Vamos a jugar a la torre de bot Si, allá voy Ojalá Vamos a ir Ojalá El K9 Ojalá El K9 Ojalá El K9 El K9 Uy, ¿cómo no me mataron? Ah, es que me mataron. Ya, ahora cuando resucite, hay que... Tenéis que matarle el tir de la cañampa ahí. Ya no. Al insecto, al insecto. Bien, bien. Y ahora tu es el fail. Esa va a estar fácil. ¡DEMACIAAAAA! ¿Cómo le pusiste ahí, Rudin? Sí, estuvo nice. Aparte que parecí fantasmagórico siempre por Detroit. Sí. Tocando los buenos hitazos, weón. Tomé las ambiciones de Oblivion, weón. ¿Del backstabbing? Backstabbing, siempre. Parece que tengo ítems muy buenos, weón. A ver. Ah, sí. Con razón lo baja y tanto. ¡A la batalla! Ya, mientras casi que esté fuera de mi alcance... Me lo hago pico. Trata de aguantarle Ruin sin... Sin dar tanta cara. Como hueveando, retrocediendo. Hueveando, retrocediendo. ¡Has muerto un enemigo! ¡No, no, no! Puta acá, wea. Acá llevo. No está Le queda Le queda un minuto Ahí viene Garen Se van a juntar todo Puta el 1 me hizo pico en dos toques Oh, Tawang, que está haciendo ese Garen Oye, igualo ¿Hm? Para de pelear solo ¿Pero si estaba junto con usted, Pugan? No, el 3 primero Si el Garen viene El Garen vino a mí Ah, claro, bueno, es que Se supone que mi mono, su gracia, es hacer split put, Pugan Entonces Es algo que se supone que tengo que hacer Me falta petar el 1 ¿Para qué? Es el Stasis Ahora sí que va a salir bien comparado El que gane este varón gana el juego Voy, voy, voy Te lo aseguro Pero hay que poner algo de visión, pues, amigos Eso, pues, viene alguien Viene ahí con el Calle en Paz Se comió otro Y quita carto, bueno Sí No, es menor No, pero ese Garen, pues, weón, ¿cómo así es eso? Puta la wea que dice Puta que soy No, sí, me llegó el último Pero focusee mal, weón Podría haber matado al insecto Vamos a ir Por algo del ADC Opa Puchea, puchea Puchea bot Sí Yo creo que esto, bueno, igual van a ganar, pero Puchea bot por mientras Puchea bot Good Cuidado en el insecto, weón Que viene with a vengeance Tira que hayan pasos ¿Dónde está ahí, weón? Va a ser, pues arranqué sin vida Afilo Deberían ganarla No, no sé Ah no, no la van a ganar Pero no sé No, ahí hay, quítale el azul Anda aquí y después acá No, no hay azul Espera No, no, anda el dragón nomás ¿Seguro? Sí Dejan una callampa acá Nice Están todos mid Ah, pero ustedes vayan Que sirva y a romper nomás A la batalla Están baqueando, ¿no? No, mira, uff, está bien No, lo perdimos Mira, se lo viene a cañapita Sí Sí Ojo que te van Espera Estoy deteando ¿Pero qué querés que haga, po? Si eso es mi Es mi trade Sí Es que le está Le está dando Agüita a la otra Para que rompiera la base Pero parece que no La fulminaron Antes de que yo pudiera llegar Y no me di cuenta No se puede vender Tengo mucha plata A ver No, si estáis bien con lo que tenís Lo que podríais hacer Ir a la parte No, a la parte consumible En todos los objetos ¿Ya? En... Consumible y comerte un elixir de brujería Apriétale al tiro nomás Doble click Y se consume el toque Y eso te da no sé cuántos minutos de... Buff De buff Y... Y empieza a contar una vez que reí Ah, ya buenísimo Entonces lo puedes comprar Mientras estás muertito Sin problema Qué grande bolito Soy tu peor pesadilla Necesito una pelea Una teamfight Que estemos todos ¿Por qué vengo en la runa azul? ¿Puedo caer de reír o no? Ah, no, 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 tení la runa azul El buff Distraigan, yo tiro dice Si vos Nosotros se supone que tenemos que ser la... El frontline Para que Sivir haga lo suyo ¿Pero es que cuido el albino? Oh, no, 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 tení la rueda Toda esta Listo. Andala, bro. Venga. Tiritiriti. ¿No tenemos clevo? Ahora sí. Ahora sí. Nice. Me he embarrado la última pelea. ¿Cómo? Me he embarrado la última pelea. Sí. Voy a poner... Stay cool. Yo te voy a poner... Corazón. Mira. A menos. Decente. Gané más piezas de Arcadia que nadie, bueno. B. Me gané dos votos de honor, güey. En serio, nice. Uno no fue mío. Pero, güey. No sé. Tú me hiciste un dislike. Se destapó. Se destapó. Estuvo bueno, güey. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Ya volé. Ya volé. ¿Estás ahí? Yes. Ya. Bueno, que estés bien. Bien jugado, señor. Gigi. Gigi. Me parece. Es muy bien. Adiós. Se acaba el stream. Más encima se fue el pibe. Saludos al minero. Me... Me recuerdo... Gracias.